Hola, queridos hinchas del Coro Colo, mira lo que acabo de recibir aquí en El Monumental. Una noticia de última hora está dando mucho de qué hablar en la web, una noticia bombástica ha sido confirmada esta tarde y está calentando los bastidores del cacique. Te la traigo en exclusiva, pero antes de continuar, deja un like en este vídeo y a cambio, te mantendré actualizado todos los días con las últimas noticias del Coro Colo. Gracias y vamos al tema. Los hinchas de Coro Colo estaban llenos de expectativa para el decisivo enfrentamiento contra River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Después de superar dos fases anteriores, el cacique demostró su fuerza y competencia al enfrentarse de igual a igual a uno de los gigantes del fútbol sudamericano. Sin embargo, el sueño de llegar a las semifinales quedó en el camino con una derrota por 1-0, dejando a la hinchada frustrada y con la sensación de que el equipo podría haber hecho más. A pesar de la eliminación, algunos aspectos positivos fueron destacados, como mencionó el periodista Coque Evia, conocido por su programa Pauta de Juego en Radio Pauta. Evia elogió el desempeño del equipo en el torneo, resaltando que Coro Coro compitió de manera digna contra un equipo preparado para ganar el título. Sin embargo, no escatimó críticas al técnico Jorge Almirón, especialmente en cuanto a las sustituciones. Según Evia, Almirón tardó demasiado en hacer los cambios necesarios, realizando la primera modificación recién a los 81 minutos. ¿Esta crítica genera una pregunta importante? ¿Le faltó audacia al entrenador para buscar el empate? River Plate, a pesar de no esforzarse mucho por ampliar el marcador, mantuvo la ventaja, y la hinchada del cacique quedó con la impresión de que el equipo podría haber sido más agresivo. Ahora, las miradas se dirigen al campeonato nacional. Colo Colo ya tiene un enfrentamiento programado contra Cobresal el próximo sábado en el Estadio Monumental. Además, el equipo enfrentará importantes duelos contra Guachipato, Universidad Católica y Unión La Calera, en partidos que podrían definir su destino en la competencia local. ¿Y tú, hincha, qué opinas del rendimiento del equipo y de las decisiones de Jorge Almirón? ¿Crees que le faltó actitud para buscar el empate contra River? ¿O fue una consecuencia natural de enfrentar a uno de los mejores equipos de América? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre el futuro de Colo Colo y cómo el equipo puede prepararse para los desafíos que se avecinan.